Pero lo anticipo porque ya veo que van a empezar a buscarle, como decía yo, ese pelobuebismo de estos últimos días, han llegado cantidades realmente muy, muy significativas y preciosas de vacunas, pero bueno. Con respecto a la segunda dosis, ya se sabe, porque también se ha dicho, cualquier barbaridad, yo no soy epidemiólogo, pero no es que a uno le aplica la primera dosis y se vence la primera dosis porque de lo que se trata es de algo así como ponerle la firma a la primera dosis. La segunda dosis funciona más, y lo digo en mi idioma seguramente, impreciso, como un refuerzo, como cuando una vacuna tiene un refuerzo. Todos sabemos, qué sé yo, la vacuna de... ¿Cómo es, Dani? La vacuna de... La antitetánica, ahí está, no me salió el nombre. La vacuna antitetánica, uno tiene que hacerse refuerzos para tanto. No digo que sea igual, gracias, porque...